Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, está hace poco Tini en una reciente entrevista en Yifa para promocionar su nuevo tema musical bar. Fue cuestionada sobre por qué no ha hecho una colaboración con Lali Espósito, a lo que Tini respondió lo siguiente. Nosotras nos llevamos súper bien. A veces me siguen preguntando sobre eso y es como, tenemos buen vínculo, nos escribimos por privado. Todavía no llega el momento, pero tenemos muchas ganas. Nunca llegamos a coincidir del todo, pero va a pasar porque las dos tenemos ganas de juntarnos, más allá de la música, de juntarnos a hablar de la vida. Y obviamente creo que va a ser súper hermoso el hecho de poder compartir algo con ella. Me parece una artista increíble arriba del escenario, muy trabajadora con las cosas y es súper clara. Desenvuelta, ella es como un ángel declarado Tini, esto es él, para continuar diciendo. Yo también crecí con ella y la vi arriba de los escenarios. La vi y la veo brillar. Es una persona a la que admiro muchísimo por su fortaleza en todos los aspectos. No solamente por el hecho de que las dos somos cantantes, sino también por mi admiración. Me encantaría realmente hacer algo con ella algún día. Culmino diciendo, Tini, esto es el sobre Lali Espósito. Y la verdad es que fueron grandes las palabras de Tini para referirse a Lali. En la reciente entrevista con Infab, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. A la verdad chicos, es que es lindo ver cuando cantantes hablan así de sus otros colegas, con respeto y admiración. Esperemos que Tini y Lali puedan hacer esta colaboración tan esperada más adelante. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.